Biografía de Santiago Calatrava Arquitecto español, Benny Mamet, Valencia, 28 de julio de 1951. Su nombre completo es Santiago Calatrava Valls. Santiago Calatrava es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español ampliamente conocido por sus puentes y edificios escultóricos. Calatrava estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, España, de la que se graduó en 1974. Al año siguiente comenzó un curso de ingeniería estructural en el Instituto Federal Suizo de Tecnología, ETH, en Zurich, obteniendo un doctorado en Ciencias Técnicas, 1979, con su tesis titulada sobre la plegabilidad de los marcos. En 1981 fundó su propia empresa de arquitectura e ingeniería en Zurich. Más tarde abriría oficinas en París, Valencia y Nueva York. Calatrava se ganó una reputación por su capacidad para combinar soluciones de ingeniería avanzadas con declaraciones visuales dramáticas, tanto en puentes como en edificios. Cuando la candidatura para la Expo de 1992 fue otorgada a Sevilla, España, la ciudad necesitaba que se construyeran puentes para permitir el acceso a una isla que se utilizaría para exposiciones. El Puente del Alamillo de Calatrava, 1987-1992, construido con este propósito, recibió instantáneamente la atención internacional. La característica central de la espectacular estructura es un pilón de 466 pies, 142 metros, que se inclina asimétricamente lejos del río, sosteniendo un tramo con más de una docena de pares de cables. Su imagen, que se asemeja a un arpa, transformó la ingeniería del puente en una forma de escultura que puede revitalizar el paisaje circundante. Los otros puentes innovadores de Calatrava incluyen el Puente Lusitania, 1988-1991, en Mérida, España, la Pasarela de Campo Volantín, 1990-1997, en Bilbao, España, y el Puente de la Mujer, 1998-2001, en Buenos Aires, Argentina. En sus encargos de arquitectura, Calatrava utilizó sus conocimientos de ingeniería para crear estructuras escultóricas innovadoras, a menudo en hormigón y acero. Afirmó que la naturaleza le sirvió de guía, inspirándolo a crear edificios que reflejaran formas y ritmos naturales. Estaba intensamente interesado en el uso arquitectónico de formas zoomorfas, una pasión evidente en edificios como Ternin Torso, 1999-2005, su torre de apartamentos única en Malmo, Suecia. Su forma escultórica sugería una columna vertebral retorcida. Para la estación de tren del aeropuerto de Lyon, Francia, 1989-1994, creó un edificio que parecía un pájaro con las alas extendidas. El marco interior de acero esquelético reforzó este efecto de pájaro. La alusión del pájaro también tenía un significado simbólico, ya que la estación servía como punto final de la ruta de Lyon al aeropuerto. Otros edificios memorables de Calatrava incluyen una renovación de la estación de tren Stadelhofen, 1983-1990, en Zurich, la BCE Place Gallery y Heritage Square, 1987-1992, en Toronto, la Ópera de Tenerife, 1991-2003, en las Islas Canarias y varias estructuras, incluyendo un teatro de óperas, un arboreto y un planetario, para la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 1991-2004, en Valencia. A principios de la década de 1990, Calatrava comenzó a agregar aspectos móviles a sus edificios. En el Kuwait Pavilion para la Expo 92 de Sevilla, por ejemplo, introdujo piezas de techo segmentadas que se separan y se reagrupan, creando diferentes formas y efectos de iluminación. Esta calidad cambiante alcanzó nuevas alturas en su incorporación al Museo de Arte de Milwaukee, 1994-2001, Wisconsin, para lo que creó un brisé soleil móvil que se asemeja a las alas de un pájaro cuando se abre y se cierra. Calatrava recibió el contrato para diseñar la nueva estación ferroviaria en el antiguo sitio del World Trade Center en la ciudad de Nueva York en 2004. Después de años de revisiones, retrasos y costos crecientes, el centro de tránsito se abrió a revisiones mixtas en 2016. Mientras tanto, los planes para construir el diseño de Calatrava para el Chicago Spire, que habría sido el edificio residencial más alto del mundo con 2.000 pies de altura, 610 metros, no llegó a buen término. Los otros intereses de Calatrava incluían el dibujo y la escultura. Estas obras, así como sus modelos de arquitectura, fueron exhibidas en el Metropolitan Museum of Art, 2005, Nueva York, el Hermitage, 2012, San Petersburgo, Rusia, y los Museos Vaticanos, 2014. Las esculturas públicas de Calatrava se alinearon temporalmente en Park Avenue, 2015, Nueva York, y se instalaron permanentemente en la orilla del río Chicago, en la ciudad de Chicago. Entre los premios y reconocimientos más destacados, Calatrava, ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Artes de 1999, y la Medalla de Oro 2005 del Instituto Americano de Arquitectos. En cuanto a su vida más personal, Calatrava ha estado unido sentimentalmente a Robertina Marangoni, con quien, fruto de su unión, tiene cuatro hijos. Calatrava, ha recibido el Guin Dragon.